Yo pensé que viene bien rolao esto. No hombre se wey que sabe rola. Esta listo para poner otro pinche vino ahorita. Esta grande la trelin donde vive. Si. ¿Cuántos cuartos? 12 cuartos. Dentro un poquito voy a vender mis trailers si la quiere comprar. ¿Ves? Voy a vender mis trailers si la quiere comprar. Ajá. Si la quiere comprar. ¿De dónde le pido el 6? Allí una 26 en la mera esquina. Una 26 en la corte. No. No se vea. No se vea. La trapera la acabo de remodelar. Está probando. Sí. Sí. La compraste todo? Si wey tambien Esta bien wey Si no es mucho fíjate Mira ahorita nosotros estamos ahi Son pinches mil dolares wey Y esta bien barato ahorita estan en 1500 wey Eso es lo que pide 8 8 Si wey Mas que esto ya se van por Mexico No esos wey ya no vienen No regresan? No 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 Yo no sé, el pinche corazón como a 1.000 por hora. Sí. Ella se vende como a 1.000 por hora. Mira, es muy gente. Hacen ferias nomás con todos esos putos carros que traen ahí. Sí. No, te olviden de tener su pinche billete. Unos 30 más. ¿No traen esos putos carros? No, no. ¿Quién lo trae yo entre ahí? ¿La carros? ¿Le cobran por personas o no? No, por carros. No importa la persona que lleven. ¿Qué cobran? Te digo, 30. Yo pensaba que iban a cobrar. Y eran las pinche 5 o 10 barras. No mames, güey. Yo pensé que 2 pesos cobraban. No. Otra vez mejor nomás me quedé allá. Antes de la entrada, güey. Y yo he venido también nomás antes de la entrada. No he entrado. Es la misma mierda, güey. No se puede cagar el pinche palo ahí adentro, güey. Y estás hasta más incómodo ahí con la bola de culeros por los lados, güey. Sí. Sí. Yo estaba pensaba que cobraba pagando esa madera, güey. Tú eres la chinga. Güey. Quienes acá al pasar por punto puente, seguro. Pasa. 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 Pasa.